estamos estamos condenados con lo que ha sucedido porque la verdad que yo me siento yo me siento pero yo me siento peor que el amigo mío me llamó un negro siendo blanco delante de sus amigos negro porque el otro era negro pero realmente mi amigo tenía su cinturón de verdad mi amigo tenía su cinturón nos sentimos afectado dañado ya ya yo no puedo dormir de verdad llevadura tres días sin dormir pero le pusieron su multa pero imagina una multa de cuatro mil pesos no no lo machique una sola multa dile pero ya te ponen una y allí aparecen 10 una multa de 1500 pesos ustedes son testigos lo que ocurrió el día de hoy son testigos programas tú sabes que no hay malas intenciones que sabes que tú sabes que como 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 de cariño me entiendo no yo sé que el pique que se te metió fue porque tú tienes el cinturón y yo pero cuando yo te vi con ese pique yo dije el día 3 se va a morir el hombre pero tu teléfono me hace becaché loco hasta la nariz se me ve fin y que lo que tiene un efecto